Bueno, gracias a los que parecen no tuvieron fiesta anoche. Voy a hablar entonces un poco de los avances en hepatitis B y de los nuevos tratamientos. Mis conflictos de interés. Bueno, básicamente se considera que en el mundo hay 250 millones de personas infectadas del virus de la hepatitis B y en las Américas hay 7 millones, a diferencia de la hepatitis C que hay aproximadamente 70 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis C. Y cuando uno mira la estrategia de la Organización Mundial de Salud propuesta en el año 2016 sobre erradicar, eliminar el virus de la hepatitis B y C, que consistía en disminuir en un 90% las nuevas infecciones y disminuir en unos 65% las muertes, uno se pregunta con relación a la hepatitis B, dónde tenemos que actuar para buscar la eliminación y probablemente es a nivel de dos focos. En primer lugar, en las personas susceptibles, la vacuna y las precauciones universales y cuando la persona tiene una hepatitis B crónica, pues indudablemente el uso del tratamiento antiviral para disminuir las complicaciones relacionadas con las enfermedades hepáticas crónicas como es la cirrosis y el hepatocarcinoma. Y cuando uno mira si en el 2030 se va a cumplir esta propuesta, pues indudablemente hay 20 países que probablemente no van a alcanzar las metas de disminuir la prevalencia de la hepatitis B en menores de 5 años. Pero uno se sorprende que en esto, en Latinoamérica y en general las Américas, estamos muy alineados con este target de disminuir un poco, de disminuir la prevalencia de la hepatitis B, por lo menos no así con hepatitis C. Pero recientemente el Ministerio de Salud hizo un estudio para definir cuál era, evaluar la eliminación de la hepatitis B en niños de 5 a 10 años. ¿Y por qué en niños de 5 a 10 años? Porque por encima de los 10 años probablemente ya inician su vida sexual activa y pueden adquirir el virus a través de otro mecanismo de transmisión. Y se hizo en 35 municipios en Colombia donde hay una alta prevalencia de hepatitis B en estas áreas. Se tomaron 3.203 muestras a niños entre 5 y 10 años y se encontró 0%, se hizo una prueba rápida de antígenos de superficie y se encontró 0 reactivos. Es decir, que la prevalencia de menores de 5 a 10 años en zonas con probable circulación del virus de la hepatitis B es menor a 0.1. Eso en cierta forma está evaluando que probablemente la vacunación que fue iniciada en Colombia en el año de 1996 como un programa nacional tiene impactos. Y vemos que probablemente, esto es el caso de inversión que estamos trabajando en este momento en el Ministerio, se ve que probablemente el foco al cual quiere dirigir la atención de la hepatitis B en este momento es por encima de los 20 a 25 años, que es la población que está presentando la hepatitis, presentan los nuevos casos de hepatitis B en el mundo, porque es una, en Colombia porque es una población susceptible. Pero indudablemente, aunque el enlace del cuidado de estos pacientes con hepatitis B no es tan claro como los pacientes que tienen hepatitis C. Se cree que si en el mundo hay unos 270, 290 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis B, un tercio de estos pacientes podrían ser susceptibles de tratamiento, pero en la realidad es que sólo el 5% de estos pacientes reciben tratamiento en este momento. Eso en primer lugar con la parte epidemiológica. En segundo lugar, quería mencionar un poco con relación a los adelantos que hay en los test diagnósticos con relación al virus de la hepatitis B. Sabemos que una de las estrategias para buscar a estos pacientes enfermos con el virus de la hepatitis B son las pruebas en los puntos de atención, tanto las pruebas rápidas de antígenos de superficie como el estudio de gota en sangre sec del virus de la hepatitis B. Y los nuevos biomarcadores, el antígeno de superficie cuantitativo, el antígeno relacionado con el core y el RNA del virus de la hepatitis B pregenómica, al que me voy a referir más tarde. Veamos por ejemplo, qué es lo que hay nuevo con relación al tamizaje en los pacientes con hepatitis B y C. Que indudablemente tenemos que sacar las pruebas diagnósticas de los hospitales y llevarlos a los sitios donde viven los pacientes, donde trabajan los pacientes. Y probablemente en esa estrategia están estas pruebas rápidas, que son de fácil uso, que tenemos resultados a los 20 minutos y que probablemente podemos confirmar los resultados en la siguiente semana con una gota de sangre seca. Y es allá donde se dirigen las estrategias para tratar de aumentar la búsqueda activa de pacientes con hepatitis B. Indudablemente nosotros siempre hemos estado centrados en el diagnóstico, donde juega un rol muy importante el antígeno de superficie, el anticuerpo, el anticorre total y el DNA. Y si queremos definir en qué estadio de una hepatitis B crónica está el paciente, pues indudablemente nos ayuda el antígeno B, el anti-E, el nivel de ALT y la evaluación de la fibrosis a través de métodos no invasivos o la bioxepática. En Latinoamérica el genotipo JF es mucho más prevalente y probablemente no tenemos todavía estudios que nos orienten un poco cómo este genotipo pudiera inferir en el pronóstico de los pacientes, sobre todo con relación al riesgo de parto o carcinoma, pero en general todos estos elementos son los que tenemos en cuenta para definir cuándo tratar a un paciente. Esta diapositiva hace énfasis básicamente en dos elementos. En primer lugar que la nueva nomenclatura que cambia la denominación de los diferentes estadios de la hepatitis B crónica hace énfasis en dos cosas. En primer lugar que el antígeno B es importante en la estratificación de los pacientes y entonces en la fase 1 y 2 son pacientes antígeno B positivos o que no tienen lesión hepática o que tienen lesión hepática, entonces vamos a llamar infección o hepatitis, que era lo que antes se llamaba inmunotolerancia o inmunoactiva. Igual sucede con el paciente que tiene un antígeno B negativo, si no hay lesión hepática lo vamos a llamar infección o si hay lesión hepática lo vamos a llamar hepatitis, antígeno B negativo, que era lo que antes llamábamos el portador inactivo o la inmunoactiva antígeno B negativo. Indudablemente los que necesitan tratamiento son los pacientes que tienen la hepatitis antígeno B positivo o la hepatitis antígeno B negativo. Indudablemente la presencia de la infección oculta, que básicamente está dada porque estos pacientes pueden tener DNA con los marcadores, todos los marcadores serológicos negativos o un anticorio positivo, simplemente refleja que aún el paciente, la persona que tenga una hepatitis B aguda y aparentemente se cura, no está curado. Si a esa persona se toma su órgano para un trasplante o recibe una inmunosupresión, puede activarse el virus de la hepatitis B. Nosotros tenemos una dificultad, sobre todo en los estadios 3 y 4, es decir, en los pacientes antígeno B negativo, definir si ese paciente en la nomenclatura anterior era un portador inactivo o tiene una hepatitis B crónica antígeno B negativo o lo que llamamos ahora infección antígeno B negativo, infección o hepatitis crónica. Lo lógico es que cuando uno tiene un paciente con una hepatitis B, se enfrenta, debe evaluar dos elementos, los marcadores del virus de la hepatitis B, incluyendo el antidelta, que en nuestro país aproximadamente representa un 5.6% de prevalencia y la evaluación de la enfermedad hepática a través de las aminotras ferasas y a través de la biopsia o la elastosonografía. Probablemente la dificultad es, el 70% de los pacientes que vemos en la práctica clínica pensamos que es una infección crónica, pero probablemente si es una hepatitis crónica, podríamos estar quitándole la posibilidad de recibir un tratamiento que pueda alterar la historia natural de la enfermedad. Y en esa estrategia, este estudio es interesante porque cuando se usa solo un punto de corte, 8.7, vemos que tiene una exactitud diagnóstica del 77% para decirnos que ese paciente tiene una fibrosis significativa, es decir, un F2. Pero este estudio plantea que si yo uso dos puntos de corte, 6.2 para decir que es perfectamente sano y 9.4 para decir que tiene una fibrosis significativa, probablemente tenga una exactitud diagnóstica del 90% y es en este grupo del intermedio entre 6.2 y 9.4 que probablemente yo tendría que hacer una biopsia hepática, sobre todo en estos pacientes que tienen 6.5 kilopascales y con un ADN del virus de la hepatitis mayor de 2.000, tendría un chance de tener más del 50% de estos pacientes con una fibrosis significativa y es probablemente en ese grupo de pacientes que uno podría pensar que la biopsia hepática me podría cambiar y la historia definir si este paciente debe someterse o no debe someterse a tratamiento. Pero indudablemente el problema es, es suficiente que estemos centrados en la supresión viral del virus de la hepatitis B, pero si uno mira los tratamientos con los análogos nucleócidos, uno mira que después de tres años se logra mejoría histológica y disminución de la fibrosis en más del 80-90% de los pacientes y si uno mira con relación al entecavir y al tenofovir, la carga viral desaparece más o menos en el 90% de los pacientes, no sucede igual con el interferón, pero probablemente lo que uno ve es que no logra la desaparición del antígeno de superficie, sino menos del 5% de los pacientes a pesar de lograr una supresión viral y eso es suficiente, pues este estudio reciente muestra que con relación al riesgo de hepatocarcinoma, lógico, si usted suprime la replicación viral, disminuye el riesgo, pero fíjese que desaparece prácticamente el riesgo de hepatocarcinoma si usted hace una desaparición, una cero conversión del antígeno de superficie, es decir que de tal modo que nosotros aunque logremos manejar la carga viral, no le estamos quitando al paciente el riesgo de hepatocarcinoma. De tal modo que podríamos decir que el actual paradigma en el manejo de los pacientes con hepatitis B es un tratamiento indefinido, sabemos cuándo comenzamos pero no sabemos cuándo se lo vamos a quitar, respuesta pobre a la suspensión del tratamiento por una alta posibilidad de recaída, reducción de la mortalidad global, reducción pero no eliminación del riesgo de hepatocarcinoma y supresión de la carga viral pero no cura de la enfermedad. Y probablemente necesitamos un nuevo paradigma, que tengamos una duración finita del tratamiento, que haya un cambio de pensar en la respuesta viral sostenida post tratamiento hacia un verdadero control inmune y una cero conversión del antígeno de superficie que no aumente el riesgo de mortalidad y de hepatocarcinoma y que tengamos nuevos tratamientos que incrementen la posibilidad de curar. Por eso se han planteado algunas metas de tratamiento y definiciones, lo que venimos haciendo es una supresión viral con una cero conversión en el 20% de los pacientes pero en muy pocos pacientes logramos la cura funcional que es la desaparición del antígeno de superficie y probablemente tenemos que llegar a una cura completa que sea la eliminación del CCDNA en el hepatocito y probablemente la cura esterilizante que sea la eliminación del DNA integrado al genoma del virus. Tenemos claro que una de las circunstancias que hace que la hepatitis B persista en el tiempo, pues es básicamente que hay una carga viral muy alta que produce como una down regulation, el sistema inmunológico exhausto que básicamente esa respuesta inmune a cargo de los rifocitos TCD8 y de las células B sea muy débil. Pero simplemente cuando uno ve las guías de manejo de las diferentes sociedades asiáticas, europeas, americanas y algunos otros grupos ve uno que hay mucha discordancia en las propuestas unos tratan 20.000, otros 2.000 hay diferentes definiciones de las aminotraferas y eso simplemente refleja la falta de conocimiento que tenemos o como si la evaluación en la sangre periférica realmente está mostrándonos qué está pasando a nivel del hepatocito es claro que la gran dificultad para curar a los pacientes es la poder eliminar el CCDNA de ese micro cromosoma dentro del núcleo del hepatocito y por ahora lo que estamos haciendo es si usamos análogos nucleócidos estamos trabajando sobre la transcriptasa reversa o si usamos el interferón estamos mejorando la inmunidad pero no estamos curando a los pacientes de tal modo que probablemente lo que necesitamos son nuevas estrategias que nos muestren en sangre periférica qué está pasando a nivel del hepatocito y qué está pasando con relación al CCDNA que es un biomarcador de cura o con relación al DNA que es un integrado al genoma que es un biomarcador de riesgo de hepatocito y se están usando entonces esas estrategias ya sea la cuantificación del antígeno de superficie el antígeno relacionado con el CORE o el RNA del virus de la hepatitis B y podríamos decir que esos en un futuro nos pueden ayudar para diferenciar mejor entre hepatitis activa y un portador inactivo podrá ser un predictor de respuesta al tratamiento en PEG interferón y análogos nucleócidos en esto se ha avanzado mucho con la cuantificación del antígeno de superficie que no tenemos todavía en Colombia predictores de recaída después de la suspensión del análogo nucleócido y probablemente predictores de desarrollo de hepatocarcinoma lo cierto es que el interferón si uno mira la guía de la Organización Mundial de la Salud ya no aparece como una estrategia para manejar a los pacientes con hepatitis B crónica en Colombia ya no tenemos disponible interferón en Estados Unidos no se consigue tampoco es decir que probablemente 48 semanas de tratamiento con los efectos secundarios y con una tasa de cero conversión del 30% y probablemente lo que resultaba más interesante era el efecto post-interferón que podía llegar hasta el 100% pero viene la discusión ¿qué usar? ¿en tecavir o tenofovir? y este estudio interesante publicado este año muestra que probablemente el uso de tenofovir disminuye el riesgo de hepatocarcinoma en este estudio a cuatro años muestra que disminuye el riesgo de aparición de hepatocarcinoma ha habido mucha discusión se presentó este mes otro trabajo que muestra que no pero todo esto es un grupo el grupo asiático en Hong Kong y ha habido alguna discusión editoriales al respecto en general parece que si hay alguna plausibilidad biológica en el término de que el interferón lambda 3 se aumenta con el uso del tenofovir y que probablemente sea lo que disminuye el riesgo de hepatocarcinoma pero fíjense que en Colombia por ejemplo el 93% de los pacientes con hepatitis B son tratados con entecavir y el 7% son con tenofovir pero veamos por ejemplo desde el punto de vista de costos el tenofovir vale un tercio si usamos 0.5 y vale casi 7 veces 6 veces menos que el uso del entecavir probablemente es una expresión del mercadeo el entecavir entró a Colombia en el 2007 y el tenofovir en el 2011 pero probablemente sea mucho más para estos recursos usar por muchas circunstancias preferible el tenofovir que el entecavir indudablemente probablemente hay tratamientos que actúan sobre la entrada del virus tratamientos que van dirigidos a la destrucción del CCDNA probablemente tratamientos que van al RNA pregenómico al ensamblaje a la tienen como target la cápside o probablemente estimular el sistema inmune y la respuesta adaptativa pero cuando uno mira los nuevos tratamientos está una charla de hace unos tres meses del doctor Jean-Marie Paulowski mira fíjese que todos los medicamentos que están en fase 1 fase 2 y fase 3 tanto como antivirales de acción directa como inmunomoduladores o como estimular la respuesta inmune del huésped probablemente el futuro está donde hay mayor actividad con relación a los moduladores del ensamblaje de la cápside y los ácidos nucleicos pero el futuro probablemente está en usar dos antivirales de acción directa con un medicamento incluido es decir agregarle lo que tenemos a los análogos nucleócidos un medicamento que aumente la respuesta inmune podríamos decir entonces que para finalizar la eliminación de la hepatitis B no es un objetivo realista en América Latina para el 2030 pero estas metas de la OMS han contribuido a generar conciencia y compromiso de los gobiernos para desarrollar estrategias que nos acerquen a estos objetivos la vacunación y el diagnóstico de los pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis B son objetivos realistas para disminuir la carga de la enfermedad de la hepatitis B la disponibilidad de pruebas diagnósticas de fácil acceso en los puntos de atención vinculados al cuidado y tratamiento de los pacientes con la infección es un paso gigante en la dirección correcta para lograr la eliminación de las hepatitis virales crónicas y finalmente se requieren tratamientos para la hepatitis B que no sólo disminuyan las complicaciones sino que curen la hepatitis B como se logró con la hepatitis C muchas gracias aplausos aplausos aplausos